Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de esa edad Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya 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 Más allá del cielo azul ¡Gloria y Dios! 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 ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Porque ahí siempre hay libertad Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita la alabanza El alabanza y la vida Que él habita la alabanza El alabanza y la vida Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Precioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo Dios hace a vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo en Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro Aleluya, aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, la sangre de Jesús La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, el que liberta, el que echamos fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad ¡Vamos a la valer! ¡Gloria a Dios! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús, arrepentido vendrías a Él Si tú supieras quién es Jesús de Nazaret Él quiere darte vida, Él quiere darte paz, amor Ven a Jesús, ven a Él Ven a Jesús, ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Como dice No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Mas con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Con su Santo Espíritu Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Con su Santo Espíritu No hay mayor Dios Que el Dios de Israel El Dios de Japón Aleluya Vamos a alabarle El Salvo sana bautiza con poder No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que sobre todo nombre Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo Está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él grillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Tú tienes que venir a Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios 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 Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, me haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte pero ahora lo haré así Salto mi vida, del árbol mi marco, creyó corona y vestido real Así es lo va, el sangre al pequeño, por causa de él, lloraré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, me haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una doble en el cielo está derramando la plaza de Dios Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán. Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en sus cabillas. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en un cruz y camp rein. Trayendo el hombre en sus cabillas. No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición. Trayendo el hombre en sus cabillas. Sobre el hombre en sus cabillas. Lo sea con el hombre en sus cabillas. Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Blue, 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 Blue Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron puto de bendición No se perdieron las semillas, madieron puto de bendición Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora 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 Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Los que con lágrimas andaron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverá Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Mandieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Demanieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverá Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Mandieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Mandieron fruto de bendición Música Música Andando irán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverá Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas No se perdieron las semillas Mandieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor que tú me acompañas! ¡Gracias Señor que tú me asumes! ¡Gracias Señor que tú me alumbres! En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me ayudas Podamos gozar y terminemos este día en victoria Padre Te alabamos oh Rey de Reyes Te exaltamos Alábale Te alabarán oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído Que grandes cosas ha hecho el Señor Ocho años en victoria Y una vez más tu mano Señor con nosotros Alaba la iglesia Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos al artigo ¡Aleluya! Y a su nombre Y a su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Grandes cosas ha hecho el Señor Con el gran yo soy Y le decimos Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová Todos Vamos que se escuchen Todos Eso La alabanza es para ti Padre Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos al artigo Mira hermano No te canses de adorar al Padre Alábale Y dile te alabarán todos los reyes de la tierra Y dirán grandes cosas ha hecho el Padre Y alabarán a Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria Dile Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Alaba la iglesia Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos Y allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Ni más poder Ni más dolor Ni más o menos Sin más 거�oo Y tus cuellas Ni más poder Alaba tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas De bonificarte Pero ahora lo haré así Saltó minijita Del anonimo en el marco, medio corona y vestido real, así es lo más que salga el pequeño, por no saber, gloriaremos ti, glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, gloriaremos ti, por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así, sal con mi vida, gloriando mi marco, medio corona y vestido real, así es Jehová, que salga el pequeño, por no saber, gloriaremos ti, glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré partir, por causa de Jehová. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, siempre es lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo, se está derramando, en mi corazón, y que una nube del cielo, está desnobrando, la casa de Dios. Estaban todos unánime, en ruego y oración, estaban todos unánime, en ruego y oración, y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo, y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí, hallándome perdido, e indigno el pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Te salva del pecado, me guarda de saldar, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, el consuelo a mi tristeza, me quita todo, va, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gracias, Señor. Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Señor, del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción. Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi padre, mansión de luz y pasión. Yo el creyente fiel con él, con él a demorar, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Contemplaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús, más allá del cielo azul. ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos! 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 Música Música Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él creyera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de Dios El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Alábalo si a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música 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 Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Música 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 Música